¿Antes de que Dove Cameron protagonizara películas, programas de televisión, musicales y exitosas canciones? ¿Antes de que Dove protagonizara un programa de Disney Channel interpretando dos papeles al mismo tiempo en Live and Maddie? ¿Antes de convertirse en una de las mejores artistas femeninas en YouTube? ¿Antes de que Dove tuviera más de 1.7 millones de seguidores en Twitter y más de 30 millones de seguidores en Instagram al momento de esta grabación? Dove Cameron hace de todo. Ella puede cantar, puede actuar magistralmente en películas y en televisión, incluso interpretando dos personajes a la vez y también puede actuar con los mejores en el escenario. Pero antes de que ella se hiciera cargo del mundo del entretenimiento, Dove era solo una niña con un sueño que no encajaba con el resto de sus compañeros. Lideó con una trágica y lamentable pérdida. Dove tuvo que luchar durante tiempos difíciles para hacer realidad sus sueños y en este video repasaremos la historia de cómo lo hizo. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Dove Cameron antes de la fama. Después del video de transformación de los famosos antes y después, muchos de ustedes me pidieron que actualizara la biografía de Dove y eso es lo que estoy haciendo. Espero que el video les guste, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes y como siempre síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Y como ya es costumbre tengo una pregunta para ustedes. La pregunta de este video es... ¿Cómo se llaman las dobles del cuerpo que actuaron junto a Dove cuando filmaba escenas para Liv and Maddie? Si creen que saben la respuesta, díganmelo en la parte de los comentarios y al final del video yo les daré la respuesta correcta. Ahora sí, empecemos con esta biografía. El nombre real de Dove Cameron es Chloe Celeste Husterman y nació el 15 de enero de 1996 en Seattle, Washington. Su madre es Bonnie Wallace y su padre es Phillip Allen Husterman. Sus padres se divorciaron cuando Chloe era pequeña. También tiene una hermana mayor llamada Claire con quien se lleva súper bien. Chloe es de ascendencia rusa, eslovaca y húngara y también tiene algo de herencia francesa. Incluso habla el idioma. La familia creció en Bainbridge Island, Washington, donde Chloe asistió a la escuela intermedia Sakai. Chloe describe a Bainbridge como algo bueno para el alma y dice que sus primeros recuerdos incluyen viajes nocturnos bajo la lluvia a Walmart y comer mucho helado para después quedarse despierta toda la noche con sus mejores amigos. A Chloe le gusta cocinar, coser, leer, escribir y también jugaba básquetbol cuando era niña. Y supuestamente era realmente buena. También tenía un gato llamado Fern desde los 3 años que vivía con su madre. La madre de Chloe también era poeta, novelista y actriz. Así es que naturalmente actuar siempre fue una gran parte de la vida de Chloe, quien rápidamente se enamoró del trabajo. Cuando tenía solo 8 años comenzó a actuar en el teatro comunitario en las artes escénicas de Bainbridge. En 2007, Dove obtuvo su primer papel interpretando a Cosette en la producción teatral de Los Miserables. Al año siguiente interpretó el papel principal de Mary en The Secret Garden. El primer gran papel de TV para el que audicionó fue un gran paso para Chloe. Ella dijo, no tenía entrenamiento y ni siquiera tenía una fotografía de mí. Terminó siendo Hailey Steinfeld quien obtuvo el papel, otra chica y yo. Fue entonces cuando mis padres decidieron que eso era suficiente para llevarme a Los Ángeles. Si tienes que perder ante alguien, perder contra Hailey Steinfeld creo que no es tan malo. Sin embargo, su familia debe de haber visto la promesa en su talento porque cuando Chloe tenía 14 años, su familia se mudó a Los Ángeles para que ella persiguiera sus sueños. Asistió a Burbank High School y cantó en su coro nacional. No, esperen, lo dije mal. No solo cantó en el coro, sino que fue la líder y llevó al equipo a un campeonato nacional. Pero las cosas no eran perfectas para Chloe en California. Chloe fue buleada durante la secundaria y la preparatoria. De hecho, dejó la escuela tres veces por tres razones distintas en el transcurso de su vida. En el segundo grado, ella no encajaba con su clase y optó por estudiar desde casa. En el séptimo grado, varias chicas en su escuela le encerraron en un armario durante horas e incluso le tiraron leche con chocolate en su vestido el día de su cumpleaños. Sí, hay mujeres que pueden ser realmente malas. Chloe dice que también se sentía insegura sobre sus dientes chuecos y su piel pálida. Ahora dice que se siente orgullosa de todos los aspectos que la hacen ser quien es. Y todas esas chicas probablemente siguen siendo malas y tienen mucho menos éxito porque déjenme decirles que seguro el karma les llegó. Entonces, en lugar de pasar tiempo con sus amigos, Chloe se centró en sus sueños de algún día triunfar en la industria del entretenimiento. Además de no encajar en la escuela, Chloe estaba lidiando con la trágica pérdida de su padre, quien murió cuando ella tenía solo 15 años. El padre de Chloe se suicidó. Ella le dijo a Entertainment Weekly, se quitó la vida y también era gay, algo que descubrimos después de su muerte. Cuando lo descubrí, pensé que todo tenía sentido. Él era una persona muy sensible. Tenía explosiones de ira, pero también era tan hermoso. Diseñó joyas y fue voluntario en el Cuerpo de Paz. Para honrar a su padre y mantener su memoria cerca de ella todos los días, Chloe cambió su nombre legal a Dope, que era el apodo que su padre le dio. En una entrevista con Style Watch, ella dijo, Pero mi papá siempre me llamó Dope como un apodo. A mi hermana le decía Flower y él me decía Dope y me llamaba así más que llamarme Chloe. Y como Dobby, Dobbly, Dobby Love, ese era solo su apodo. Ya sabes como algunos padres llaman a sus hijas Sugar Pie o algo así, pero el mío sonaba mucho más como un nombre que muchos de ellos. No es como que mi hermana fuera a pasar por Flower. ¿Sabes a lo que me refiero? Y él en realidad falleció cuando yo tenía 15 años y decidí cambiar mi nombre legalmente. El primer papel de Dobby fue como invitada en el exitoso programa Shameless, donde interpretó a Holly Hemicker. Pero su gran oportunidad vino de Disney Channel. Dobby fue elegida en una nueva serie original de Disney Channel llamada Beats and Pieces, donde interpretó el personaje de Alana. Poco después del piloto, el programa fue reestructurado y renombrado como Leave and Maddie. En la nueva versión, Dobby protagonizó el programa, pero no solo como una protagonista, sino como ambos papeles principales, ya que ella interpretó a un par de gemelas. El programa se estrenó el 15 de septiembre de 2013 y tuvo 5.8 millones de espectadores. Y esta se convirtió en la segunda serie de Disney más vista en la historia demográfica. Al principio, Dobby no estaba segura de poder soportar la presión de ser vista por tanta gente mientras lidiaba con la pérdida de su padre. Pero después de hablar con su madre, se dio cuenta de que sería capaz de ser un modelo a seguir para muchos niños y podría actuar como la hermana mayor que siempre quiso ser. Actuar fue algo natural para Dobby, no solo por los antecedentes de su madre, sino porque en realidad tiene memoria fotográfica cercana. En una vieja entrevista, Dobby dijo, Dato curioso, tengo una memoria super loca, es extraño y loco como que no debería de funcionar de esa manera. Me acordaría de la marca de queso que mi tío comió cuando tenía 3 años y me cuidó. Ese tipo de memoria, entonces trabajo muy visualmente. Yo ni siquiera me acuerdo de lo que comí hoy para desayunar, así es que creo que es algo super cool. Pero después de ver el éxito inicial, el programa se renovó por otra temporada con 24 episodios. Pero como la mayoría de las estrellas del canal de Disney, Dobby era más que una actriz, también podía cantar. El 27 de agosto de 2013 lanzó una versión de On the Top of the World de Imagine Dragons. El cover llegó a la lista de canciones digitales de Billboard Kid en el número 17, pasando 3 semanas en la lista. Después del éxito del cover, lanzó su primer sencillo oficial con Walt Disney Records titulado Better In Stereo. La canción alcanzó el lugar número 1 en las listas digitales de Billboard Kid. Después de eso, el único paso lógico siguiente fue trabajar en un álbum. Así que eso fue lo que hizo. Pero su carrera como actriz continuó siendo prometedora. Dobby interpretó a Liz Larson en su primera película que no era de Disney, llamada Barely Lethal. Y su carrera musical y su carrera como actriz comenzaron a explotar simultáneamente. La película televisiva de Dobby, Los Descendientes, se estrenó para 6.6 millones de personas en 2015 y también incluyó sus dos primeras canciones de Billboard Hot 100. La banda sonora de la película alcanzó su punto máximo en la parte superior de las listas de álbumes de Billboard 200. Por lo que se convirtió en el primer álbum de una película original de Disney Channel desde la banda sonora de High School Musical 2 en hacer esto. El cover de Dobby de la canción de Christina Aguilera, Genie in a Bottle, recibió más de 22 millones de visitas en menos de un mes de su lanzamiento. Dobby y Ryan McCartan, quien fue su coprotagonista en Live and Maddie, comenzaron una banda llamada The Girl and the Dreamcatcher. Lanzaron su primer EP titulado Negatives el 29 de julio de 2016. Pero poco tiempo después la banda se separó. Sin embargo, los dos no solo eran compañeros de banda. Llevaban tres años juntos y hasta estuvieron comprometidos en algún punto. Dobby publicó esta noticia en Instagram con una leyenda que decía Los dos se separaron después de seis meses de estar comprometidos. Ryan tuiteó diciendo Dobby ha decidido que esta relación no es lo que quiere. Todavía nos amamos mucho, por favor sean sensibles ya que esto es doloroso. Dobby por su parte dijo Pero por mucho que los dos dijeron que las cosas llegaron a un final cordial, Dobby luego publicó en internet que Ryan era terrible para ella. Pero eso ya pasó. Actualmente Dobby está saliendo con Thomas Dougherty y los dos se ven muy felices juntos. Dobby respondió a un fan en Instagram diciendo que ella es más feliz de lo que nunca había sido y creo que al final de cuentas eso es lo importante. Dobby interpretó a Amber Von Tussle en la versión en vivo del musical Hairspray de la NBC y continuó con su dominio en la producción teatral actuando como Sophie en la producción en vivo de Hollywood Bowl en Mamma Mia. También fue elegida como Cher en la adaptación musical de la película clásica Clueless y protagoniza la producción londinense de The Light in the Piazza. Su carrera como actriz continuó en Dumpling con Jennifer Aniston, el programa de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. y Marvel Rising. Más recientemente Dobby ha regresado al mundo de la música y lanzó una versión increíble de la canción de Casey, McGrave, Slow Burn. A sus fanáticos les encantó y están emocionados de escuchar más música nueva de Dobby. También dijo que en algún momento le gustaría obtener su maestría en negocios para que pueda entender el idioma de los contratos y de los negocios que hace. Dobby trabajó con dos dobles de cuerpo diferentes en el exitoso programa de Disney para que ella no solo hablara en voz baja cuando hacía escenas con su gemela. Los nombres de estas dobles en cuerpo eran Emmy Buckner y Shelby Walford. Entonces, si ven a chicas que se parecen a Dope en la calle, es mejor que verifiquen antes de pedirle una foto. Y esa es la respuesta a la pregunta que hice al principio del video. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video actualizado de antes de que fueran famosos de Dope Cameron. Espero que les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!